Uy, ¿te duele la mano? Vaya, te la voy a mejorar. El doctor también lo hará. ¿Te duelen los dedos? Uf, pues creo que sí. ¡Hala, que son buenas! ¿Te duele esta mano? Madre mía. ¿Te gusta el juguete? Uf, pues sí. Es muy bueno. El diafragma está muy mal. ¡Uy! Es el doctor Gorila. ¡Te va a mejorar! Espérate un poco. ¡Ahora voy a volver! ¡Corro! Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!